Trambo que lo que Come a 4.20 pa' los perros Tito me avisa al 5 estoy Porque sabe como soy Su falcón no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de piloto Mientras acelero y choco Y arranco el toquetito Mientras pongo el falcón a ciento y pico Le doy manija al térmico en el fitito Si sabe por qué no tiene swing rico Andamos con el perry en crepolín Y tengo a la perra con un trampolín Come a 4.20 pa' los perros Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!